Pues amigos que les digo estoy muy emocionado muy contento muy feliz estoy que no quepo en el rincón de Julito de emoción porque hoy precisamente estamos llegando a un número pues a lo mejor imaginado a lo mejor no tan rápido como mucha gente piensa a lo mejor inesperado pero el blog culturarte.com.mx está llegando a este número a 50 mil 69 visitas visitas hasta me trabo de todo el periódico periodo les estoy diciendo que me estoy trabando 50 mil 69 visitas hoy 22 de abril del 2021 después de un par de años de este blog que bueno ha pasado por todo no y con su dueño y con todo su equipo ha sucedido de todo con este blog y estamos muy emocionados porque llegamos a los 50 mil visitas de todo el periodo obviamente vamos por muchas más y lo vamos a tener que celebrar ni modo ni modo ni modo con pastel como se debe como todas las celebraciones aquí estamos este pues celebrando esos 50 mil a lo mejor ustedes ni siquiera conocen el blog a lo mejor les da flojerita entrar a lo mejor porque no ven videitos o no ven cosas así muy interactivas pero esto es solamente el comienzo eso si se los puedo garantizar solamente es el comienzo empezamos por un blog desde hace un buen tiempo hace un poquito más de dos años y obviamente vamos por mucho más todo esto lleva un proceso se necesita mucha lana se necesita un equipo humano creativo de trabajo que ahí está ya los tengo detectados pero necesito pagarles para que se vengan por acá y la información pues ahí está National Geographic y Disney graban serie en Caborca y el Pinacate de esas notas que no que no publican en Caborca y a veces me enoja de esas notas que suceden y lo curioso es que son más relevantes fuera de México que aquí en nuestro Caborca en nuestro Sonora cosas como Marco Antonio Regil que interneció a las redes sociales por la operación de su perrito Bernie y esta gran historia de una mujer que entrevistamos hace como un año eh Lupita eh Lupita también ha sido muy leída y por supuesto estamos ya celebrando esta semana el día internacional del libro y los derechos de autor con este programa oficial del Instituto Sonorense de Cultura todo lo que está sucediendo con Amazon Prime que bueno tiembla Netflix Netflix y tiembla en todas las plataformas porque este Amazon Prime trae muchas cosas interesantes toda la cobertura virtual como se pudo de el Tecate pal norte virtual que ellos estuvieron también muy emocionados el fin de semana porque lograron en más de dieciocho países de Latinoamérica llegar a medio millón de personas a nivel virtual con esos dieciocho artistas bueno pues que les digo yo sigo muy emocionado trabajando en esto no hay horas no hay tiempos a veces estamos aquí madrugando para pues en este caso para festejar ¿no? pero a veces estamos madrugando para tenerle la mejor información a lo mejor aquí no encuentran el chisme del momento a lo mejor no encuentran el el chisme eh que es tendencia porque este es un blog de contenidos quiero que ustedes en cualquier momento que entren a triple W culturarte punto com punto mx que vean un contenido divertido que vean un contenido divertido que vean un contenido a nuestra manera como nos gusta hacerlo como nos gusta publicarlo para que ustedes pues bueno también dijeran esta información y obviamente el apoyo al arte y la cultura es ahorita primordial más en tiempo de pandemia si antes los culturadores estaban fregados imagínense ahora por culpa de la pandemia pues ni se diga entonces pues eh que les vamos a decir nosotros vamos a seguir comiendo pastel acá no sale mi cara porque jeje o quieren que salga mi cara bueno va a salir mi cara voy a voltear el celular pero a ver como salgo eh con once ah quiero comentarles que me puse la gorra de sonora porque nos vamos a ir a celebrar estas cincuenta mil visitas de triple W culturarte punto com punto mx y también las más de doscientas cincuenta y seis mil personas que vieron por ahí una de nuestras grandes historias de esas eh mujeres que se casaron hace unas semanas en Caborca la primera boda eh homoparental como le llaman legalmente a Silvia y Michela quienes le mandamos saludos y esperamos conocerlas no las conocemos personalmente curiosamente y y su gran historia ha sido de lo más leído en la historia de culturarte punto com punto mx en la fanpage tuvo más de doscientas cincuenta mil si algo así no doscientas mil perdón estoy todo trabado doscientas mil personas está alcanzando en este momento eh la publicación obviamente esa historia ustedes la encuentran completita aquí en el blog triple W culturarte punto com punto mx viene sorpresas porque vamos a pueblear nos vamos a ver a donde fregados nos vamos pero queremos queremos mostrarles un poquito más de de ese sonora que generalmente los medios de comunicación no les van a mostrar de ese sonora que está ahí esperando ser eh vaya mostrado a nivel mundial si estamos en internet estamos en el mundo simple y sencillamente y si nosotros tenemos ahí una triple W un blog ahí con puras fotos y con puro texto que a lo mejor a mucha gente le da hueva a ver eso pues nosotros tenemos contenido para eso entonces pues vamos a pueblar y pueblear y por eso tenemos la gorra de favorita una de las favoritas del estado de sonora para que pues ustedes tengan más información más detalles más videitos más cosas que nos sucedan por ahí en los viajes y pues en todas nuestras redes sociales que ya estamos en el podcast que bueno a rato lo subimos ahí porque pues a veces nos falta tiempo ya estamos también en en instagram ya saben en historia de autobús tenemos uno que se llama eterno viajero setenta y cuatro tenemos también el julio gutiérrez y bueno un montón de cosas la fanpage ahí no se la pierdan ahí tenemos desde memes cosas de callejeros eh tenemos eh videos información interesante eh todo lo que está sucediendo con las series que ahorita es la boga de 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 están en boga todo en la televisión y obviamente pues uno que otro chismesillo ahí de lo que vemos a diario y a veces y que a veces nos 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 enfadan ¿no? bueno yo me voy a comer de mi pastel ahí pues quisiera darles un pedacito a todos ustedes pero pues no no nos alcanzo no sé dónde andan así de que me lo voy a comer por ustedes eso sí señor felicidades culturarte gracias gracias por apoyar este proyecto que este proyecto también puede apoyar a mucha gente sobre todo a la que hace arte y cultura en todas sus disciplinas en todas sus edades y en todos los lugares entren a triple triple w culturarte punto com punto mx y gracias por esas más de cincuenta mil visitas ahora sí a celebrar